Estos últimos dos años me has dado muchísima felicidad. Te amo porque me aceptaste a mí y a mi hija, que es lo más grande que tengo en mi vida. La has aceptado a ella como si fuera tuya. Y nunca te voy a poder dar las gracias, todas las gracias que te mereces. Te amo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!